El Coraje Y la sabiduría para notar la diferencia Amén 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 Fiebre de día Y mientras yo Me quedo sin ti Como un huracán, rabioso y febril Tanta pasión, tanta osadía Guida por ti Fuego para ti Viene mi vida No sé qué estás a punto de venir Pero solo viene la mañana La calma mía La sincronía Solo la veré Dulce hilería Fuego de noche Fiebre del día Yo me quedo sin ti Como un huracán Glavioso y febril Tanta pasión Tanta osadía Fuego de noche Tanta osadía 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 Tanta osadía